Hoy en día, le he comentado, yo soy la bien verdadera y mi padre es el labrador. Dios es el labrador, chino. Y Dios nos está dando oportunidades a todos. A que te encomiendes a ella, a que te agaje el tel y no te suelte el brazo de Jehová. Hace poco yo miraba por la internet, porque me gusta entrar por ahí por la internet. Antes no me gustaba, pero hoy me gusta, porque sé que hay muchas cosas buenas, muchas profecías, muchas cosas buenas. Voy a escuchar y que oí, y en una de ellas, oía la profecía que Dios le dio al siervo Gigi Ávila. Usted sabe que Gigi Ávila ya está en el cielo, ¿verdad querido? Ya pasó con el Señor. Pero Dios le envía a un profeta al siervo, escuché bien claro, ¿eh? Gigi Ávila le envía y le dice, mismo, ya no te vas en el rastro, ¡aló! ¿Mire? ¿Ya no está? ¡Aleluya! Ya no te vas en el rastro, ya te vas conmigo. Ya te voy a ir. Pero ese siervo predicó la palabra, muchas campañas, muchas cosas, ganó trillones y trillones de armas para el reino de Dios. Yo les he compartido a ustedes, tiempo atrás, que va a llegar un momento en que Jesucristo te va a enseñar, ¿verdad Fabián? Amén. Todo un pueblo ganado por ti. ¡Halo! Amén. Porque cada quien va a tener su galardón, ¿amén? Amén. Dice Jesús, yo vengo con mi galardón, ¿amén? Que así quiere Jesucristo que todos lo tengamos, el galardón. Amén. ¿Cuál es de predicar esta palabra, de interceder por estas personas, que estas personas sepan que hay un Dios todopoderoso, un Dios que te ama, un Jesucristo? ¡Aleluya! Que muestra salvador, muestra sanador, muestra todo, ¡amén! Y que todo el mundo sepa que por labios tuyos salió, y que tú te ganaste estas almas, te ganaste aquel pueblo. Así Dios le mostró al siervo, y lleva trillones de almas. Le dice, mira, a ver si los puedes contar a todos estos que están aquí. ¡Halo! ¿Qué o no? Pero como Dios es bueno, y como Dios sabe todo lo que va a pasar, porque si una persona sabe lo que va a suceder en este planeta Tierra, es Dios. ¿Sí o no? Él sabe todo lo que va a hacer y todo lo que va a pasar. Él sabe que tú le vas a fallar. ¿Cómo la ves? ¡Halo! Él sabe que tú estás un paso al otro lado, y no estás firme en lo que estás creyendo, ¿ves? Lo sabe el Señor. Pero qué bonito es cuando Dios está haciendo estas cosas, y Dios empieza a llevarse en los siervos. A ustedes, yo les pregunto a ustedes, jóvenes, ¿qué esto no les enseña a ustedes, no les dice algo, que va a pasar algo aquí? Si Dios se está llevando ya a la gente que ha trabajado por siglos y años y años, y ¿verdad? Y ha ganado armas y todo eso, y ya se ha... Como es en la Tierra, yo les dije a ustedes el tiempo atrás, los días atrás de las predicaciones, que este planeta se va a destruir todo, todo, todo lo que ha destruido. Todo. ¡Halo! ¿Sí o no? Amén. Porque eso va a pasar. Cuando ellos vienen y se llevan allí a Ávila y se llevan a estos otros siervos, es porque Dios tiene prestinado y tiene preparado todo. Para la isla de Puerto Rico, oiga bien, empieza por Puerto Rico. ¡Se va todo! Nada va a quedar ahí. ¡Shh! Limpieza total. El planeta Tierra, limpieza total. Para los Estados Unidos de América, viene gran tribulación, viene grandes problemas. Entonces Dios nos está hablando, ahorita Dios te está soltando, a ver si lo puedes entender, ¡claro, bien claro, que lo entiendas bien claro, que esto va a terminar! ¡Que esto va a concluir! ¡Halo! ¡Halo! ¡Halo, guys! Me gusta el silencio, eh. Me gusta este silencio, eh. Me gusta mucho este silencio. ¡Alabes la gloria del Señor! ¡Alabado sea! ¡Tanto eres Dios! ¡Precioso Jesucristo! ¡Amén! ¡Ja! Y el Señor, ¿qué está pasando con Dios? Sigue dando oportunidades. ¡Give a la oportunidad! ¡Que vengas a Jesucristo! Porque así como fue el diluvio, cuando Dios le dijo a aquel hombre, ¡Han la barca, construyela! Y la gente se rieron de él, se burlaron de él. ¡Amén! ¡Sucedió! Pero cuando esto pasó, que el agua vino, poquita lluvita, poquita lluvita, ratito ya, se enundó todo, todo se estaba enojando, todo estaba pereciendo, el planeta completo, nada más los que estaban en la arca, vivieron. No más, los demás todos perecieron. Por eso, siempre he predicado yo, que tengas cuidado con Dios. Cuidado con Dios. ¡Halo! ¿Chiro? Bueno, se actúa de eso con Él. Porque Él manda la vida, él manda todo con el Señor Jesucristo. Pero si usted se aleja de Él, si usted se suelta de ese brazo de Jesucristo, si usted empieza a hacer cabezón, testarudo, como que, perdóneme por la palabra que le estoy diciendo, pero si usted quiere ser de esa manera, le va a llevar gajotazo limpio para ahí para abajo. ¡Halo! Terrones de fuego le van a caer encima. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde está Dios? Ya no está Dios. Y le, going out of here, about that. ¿De ahí no está? Ya me dio. Se fue. Se llevó lo de Él. Y lo que no era de Él, se quedó. Y lo que no era de Él, perece ahora. ¡Halo! La palabra misma nos está hablando hoy aquí. Mi Padre es el labrador, dice Jesucristo. Y todo pámpano, que en mí no lleve frutos. ¡Halo! Que no llevas nada, no quieres hacer nada. Eres un sinvergüenza, si así lo quieres oír. No has soltado esta palabra, no quieres hablar, no quieres decir nada. Estás en tu trabajo, hay que compartir la palabra ahí con el vecino, con aquel que es tu compañero. No lo quieres hacer. ¡Halo! Te has quedado conmigo. Ya, Dios no viene por ti. Edita estos segundos. Edita ahorita. En las cosas. Porque este Dios que seguimos es un Dios de oportunidades, un Dios que nos da. Se le encanta, se le encanta. Y nosotros cabezones, no, no voy por allá, allá está el party, allá está la cervezota, me la voy a echar ahorita, acá una qué, dos qué, aló, yo no, ahora una cosa te digo, el señor no quiere pop, no quiere hijos, no quiere jantros tampoco, quiere hijos, hijos reales, hijos de él, amén, hijos que le aman, hijos que llevan esta palabra, hijos que encerceren, hijos que oran, hijos que claman a él, ¡salud! Me gusta el silencio, alabe su gloria, alabe su gloria, alabe su gloria, porque una cosa si te digo joven que está aquí, el ojo yo va, te está bien, A corrido Hay un regalo, no, tiene vista de garrido Por eso es muy importante, cachos, que si Puerto Rico se va a desaparecer, que si Estados Unidos se va a desaparecer, todo esto va a caer destruido completamente, porque viene destrución, ya viene destrución, el señor ya está, hasta el cuello, cansado de todos nosotros Demuestra la actitud Que a veces somos cristianos Y a veces no somos cristianos Que a veces vamos a la iglesia Y ahí saltamos y gritamos ¡Aleluya! ¡La gloria de Jehová está cayendo! Pero no está cayendo sobre ti, hijo mío Al lado de Dios No está cayendo sobre ti Está cayendo sobre otros que son sinceros Otros que se empapan con esta palabra ¡Amén! Y se zambullan a las aguas completamente ¡Amén! Dona malos brazos Todos zambullidos en las aguas del Señor ¿La ves? Llenándose con la presencia Y la opción de Dios Que estás en el campo de fútbol La gloria es tuya, padre ¡Amén! Es la gloria tuya A ti te salto, papá ¡Tú eres mi Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aló! Porque Dios quiere ver que en todo lugar que tú te pares Eres hijo de Él ¡Aló! ¡Sí, no! ¡Gloria a Dios! ¿Está bien o está mal? ¡No me regreso! Que lo mismo que usted siente en la iglesia, Dios mío, lo tiene que sentir acá afuera ¡Aló! ¡Que la opción de Dios, que el Espíritu Santo de Dios, está en ti! ¡SIEMPRE! ¡No, en la iglesia nomás! ¡Ey! 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 ¿Sabes? ¡Que yo soy tu Dios! ¡Aló! ¡Amén! ¡Amén! ¡Que estás aquí en el campo de fútbol, está sentado en las niñas! ¡Yo soy tu Dios! ¡Más bien! ¡Yo soy tu Dios! ¡Ratón! ¡Aló! Dios está hablando ahorita, eh! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Pero tenemos que entender bien claro nosotros, que el Señor ha sido bueno, y que Él nos ha dado oportunidades tras oportunidades a todos, y que Dios ha sabido ser bueno por todos nosotros. Que tú en la mañana, o yo no sé cuándo, le reclames al Señor, no tienes ningún derecho a reclamarle a Dios. ¿Por qué no tienes ningún derecho a reclamarle al Señor? Porque Dios ha sido más que bueno. Él quería ver que tu fuego está en todo lugar, que el fuego de Dios, y que su Espíritu Santo, que está en ti, ¡Haló!, se identifica. ¿Qué triste sería que yo le dijera, pum, 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 y le decía, y párate. ¿Aló? ¿Verdad que no le gustaría ser? Pero al Dios que yo sirvo, al Dios que yo predico, no es así. No ponen vergüenza a nadie. Sino que dice Dios, en el día postrero, en el día que tú me lo pensaste, ¡Haló!, ¿verdad? Dice, yo te voy a ajustar. Tengo un juicio bueno para ti. Un juicio justo, dice el Señor, porque yo lo haré. Que la palabra se soltó, el mensaje se habló, se te dijo, Dios está consciente y tú también. Por eso le decía al relato, no en ninguno podemos reclamarle a Dios nada. Porque con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser delante de ese Dios, ¡Aleluya! Dice el Señor, yo te juzgaré por todo lo que ha hecho. Amén. Miren qué bonito, el siervo de Dios. Le dijo al Señor, miren, le mandó un profeta, le dijo, ¿a qué, mijo? Pero para, tú que sabes, ya te vas, te tomo, ya te voy a llamar. Y le dice al Señor, él pensaba que se iba en el rastro y le dice al Dios, no, ya no te vas a hacer eso. Porque la última palabra, ¿verdad, Jonathan? Aló. Lo que más comienza es que un comienzo a ti, por eso te uso. El Señor decide que él planea, que él cree más y más lo mejor. ¡Aleluya! Pero una cosa, te dice el Señor en esta tarde, hijo mío, no olvide la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión, Gae? ¿Cuál es? De predicar esta palabra, llevar este evangelio, soltarlo a toda criatura y que sea salva. ¿Aló? ¿Sí o no? Esa es la comisión que Jesús nos dio a todos. Eso fue lo que Jesús hizo en tres años, predicando este evangelio. Lo llevó a todos lados. En la sinagoga, o qué sé yo, allá con los pescadores, en la marea, en la playa, ahí estuvo Jesucristo. Y llevó la palabra. Hoy lo estamos predicando en esta vía pública, en este campo de fútbol, la palabra del Señor. Señor, gracias a Cristo, la gloria, porque él ganó esa victoria para que lo hiciera a nosotros. Dice Pablo en sus cartas, no serán invitadores de mí, sino serán invitadores de Jesucristo el Señor. Porque fue perfecto, se acabó. ¡Aleluya! Dice, invitarme a mí. No, inviten a Jesús. Sean como Cristo fue. Cristo llevó esta palabra en todo lugar. Llegó a aquellos que estaban necesitados, que estaban bien enfermos. Llegó y compartió la palabra con ellos, ¿sí o no? Como hoy lo estamos haciendo con ustedes. Estamos compartiendo la palabra de Dios. Un mensaje bueno. En Juan 15, verso 1. Si mi padre es el labrador, y todo pámpano, me gusta eso. Será talado, será cortado, amén. Eliminado. Y así lo quiero ir completo ya. Descartado, fuera. No funciona. ¿Usted quiere ser talado? ¿Cuánto quiere ser talado? Cortado. ¿Quiere ser cortado? Aló, 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 aló. Dice, aló. Me gusta silencio, ¿eh? Me gusta que se quiera engañarito. A ver. ¿Quiere ser cortado? ¿Verdad que sí? Si no quiere que sea cortado, hay que ser atalayas de ella. Hay que soltar este mensaje. Hay que predicar esta palabra. Hay que compartir esta palabra. Porque una cosa dice la palabra del Señor, y Dios no se ha equivocado en las cosas. Víjate, jamás Dios se equivoca en lo que dice. Dios dice en su palabra que pocos son los escogidos. Muchos se alumbrarán y gritarán y saltarán, lo que usted quiera. Pero no es de Dios. No son del Señor. Aló. Amén. Porque Dios llama pocos. Y Dios nos está equivocando. Desgraciadamente, estamos siendo pocos. ¿Cuántos aquí quieren a Jesús? Estás sincero. Levante su manita ahí, levante su manita. Tíre su mano para el cielo. Tírela. Porque mire, ese ojo lo está viendo ahora. Lo está viendo ahora. Todas estas manos levantadas quieren de Jesucristo. Todas las manos levantadas quieren de Jesús. Pero hay que ser sincero con él. Aló. Baja su mano. Así que, el Señor dice, el Padre nos dice, que muchas son las oportunidades que te he dado. Muchos te he dejado ir para allá y para acá. Estás saltando acá y saltas para allá y no te estás afirmando. Pero hoy Dios te dice, hoy, 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 30 de noviembre, Dios te ha dado. Digo mío, aciéndate bien. Ánclate bien. Ánclate hasta lo más profundo y agárrate bien. Porque el tiempo se acerca, Jesucristo está en las nubes. Y ya viene Jesús. ¿Cuántos lo creen que Jesús ya viene? ¿Cuántos creen en eso? ¿Cuántos creen en eso? Que Dios ya viene. Levanta tu manito. Levanta tu manito. Sino que Dios dice, terquea, hijo mío, terquea todavía, porque todavía hay que arrimar a todo uno, a cada uno, al redil. Que todos estén en el redil de Jesucristo. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios te está dando la oportunidad hoy, ya. Bueno, le repito, le recuerdo esto. Siempre lo he predicado, siempre lo he soltado. Tú te vas por ahí para abajo, tú no estás seguro que continúes. Aló, ¿verdad, Tony? Pues sí, le venta por ahí para abajo y se terminó. El otro día compartían de que cierto bolseador estaba con todo su apogeo fuerte, lo que usted quiera. Y llegó a Puerto Rico y ahí se le acabó todo. Corrió unas cuantas calles, iba a estar como, creo que el día de Cócono y Navidad con sus madres y sus hermanos. ¿Y qué pasó con ese bolseador? No lo logró. Aló. No tengo que mencionar el nombre. Pero ese bolseador no lo logró. Es lo mismo Sansón. Creía que la fuerza estaba así, y acá y allá. Y al último, cuando él reconoció a Sansón, aló, un hombre fuerte, un hombre que cargaba los portones de la ciudad. Esos hombres. Esa es la fuerza que tenía, ¿no, Sansón? Y llegó el momento en que el Espíritu de Dios, que era la fuerza que él tenía, la potencia, la gran potencia que él tenía en su cuerpo, se salió de él. Aló. Salió de él, ¿verdad? Cuando salió de él, ¿qué sucedió? ¿Cómo quedó ese hombre? ¿Quedó fuerte o debilucho? Debilucho. Debilucho completamente. Que los felisteos se estaban burlando de él, ¿verdad que sí? Un hombre fuerte, un hombre que los felisteos sabían que era un puertote, que nadie lo podía atar, nadie lo podía detener. Aló. Pero, y se llegó el momento en que Sansón tuvo que reconocer a lo que usted tiene que hacer hoy, reconocer al Señor, lo tuvo que reconocer él. Y decirle a Jehová, Jehová, ven a mí, entre en mí una vez más, para que yo burle a los felisteos y que yo muera justamente con ellos, dijo así. Cuando él repitió estas palabras, mi Dios que está en los cielos, Jehová de los ejércitos, aleluya, ese Dios poderoso, vino y lo hizo, entró en él. Y cuando entró en Sansón, le dio las mismas fuerzas, movió aquellos muros, movió aquellos pilares, jaló, y todos aquellos felisteos murieron. Toda aquella gente murió. Y volvió a tener la potencia que él tenía al principio. Pero eso, hasta ahí fue, terminó. Es lo mismo que te digo, joven, tú vas por ahí para abajo ahorita, te rabies un puertote, lo que tú quieras, serán unos papitas bien grandotes, ahí los rasos, qué sé yo. O te crees muy bien, como un Sansón ahorita, jaló, yo creo que yo a quien se cree como Sansón, me va a decir, cuertote, porque jugaron el juego, ganaron, que esto, que lo otro, bueno, ya. Pero vuelvo a tener cuenta, tú puedes ir por ahí para abajo, y esto puede terminar. Y si termina, tú le vas a dar cuentas a Dios, jaló, ya le vas a dar cuentas. Como ha pasado con jugadores, que han estado jugando, como ese Benítez que jugó, y corrió, y metió los goles, y todas aquellas cosas. Se le llegó el momento y en el campo de fútbol, ya acabó, terminó. ¿Estás conmigo? Sí. Entonces, meriten eso, mijo, meriten que Cristo le ama, y que Jesús ya pagó el precio por ti. Dios no quiere ningún sacrificio, de ninguno de los goles. Dios quiere que tú le entregues su vida, y Dios quiere que tú vengas al encuentro genuino con Cristo Jesús, amén. A un encuentro real, y de verdad que sea real. Amén. Y no seas una hipócrita, porque Dios aborrece los hipócritas, amén. Amén. Dios no quiere ese tipo de gente, amén. Amén. Te lo digo ahorita. Tú meritas por ahí para abajo, estás mal. Jamás el Señor va a estar contigo, jamás Dios te va a ayudar. Porque estás siendo impósita con Él. Y de antemano, Dios sabe que tú lo ves. ¿Cómo lo ves? Perdóname si estás hablando algo más, pero creo que estoy hablando de lo real. Que esto es Dios. Que Él ama al obediente, Dios ama a aquel que le ama. Porque dice el Señor, desde el vientre de tu madre ya yo te amé. ¿Cómo ves? Desde que estabas en aquella panza con tu mamá, ¿verdad? Dice el Señor, ya yo te amé con amor profundo. Te amo. Aló. Si te clinde su rostro.